En este humilde espacio, siempre es menester rendir homenaje a todas aquellas personas que dedicaron y sacrificaron buena parte de su vida, con el fin de legar un mundo mejor del que habitaron. Hoy hablamos de Florence Nightingale, la precursora de la enfermería tal y como la entendemos hoy en día. Una mujer del renacimiento, nacida en otro tiempo. Nuestra protagonista no solamente ideó y perfeccionó un novedoso y revolucionario sistema sanitario, también fue una notable escritora, matemática y epidemióloga. Pero para conocer a tan extraordinaria figura, primero hemos de situarnos en contexto. 12 de mayo de 1820 Viajamos a la siempre culta y refinada ciudad de Florencia, en la provincia de la Toscana. William y Frances Nightingale, un joven matrimonio de nobles ingleses recién casados, se encuentran en plena luna de miel, visitando el continente europeo. Frances acaba de dar a luz a una preciosa criatura, su segundo génita. Una niña que llevará el nombre de la milenaria ciudad que la ha visto nacer, su nombre será Florence. Concluido el placentero viaje romántico de los recientes padres, la feliz familia se asienta en sus posesiones, ubicadas en plena campiña inglesa. William y Frances son firmes partidarios de una educación igualitaria, abierta y tolerante, tanto para hombres como para mujeres. Florence y su hermana mayor, Parténope, recibieron a muy pronta edad una esmerada educación por parte de su progenitor. Filosofía, literatura, historia y matemáticas. Esta última asignatura fue en la que más destacó la pequeña Florence. La vida transcurrió sin demasiados sobresaltos, hasta que en plena adolescencia, a los 17 años, nuestra protagonista sintió la llamada de Dios. Florence Nightingale decidió que la mejor manera de llevar a cabo esta divina tarea sería convirtiéndose en enfermera. Su madre y hermana fueron las principales opositoras a la sorprendente elección de la pequeña de los Nightingale. Lo que se esperaba de una joven dama inglesa de la época era que encontrara un buen marido para casarse y tener hijos. Pero Florence se mantuvo firme en su intención y se formó y educó en el por aquel entonces poco estudiado arte de la enfermería. La jovencita Nightingale mostró unas habilidades prodigiosas, gracias en parte a su excelente formación en diferentes campos. Florence, pasada ya la veintena de edad, mantenía un noviazgo con el poeta y político Richard Moncton Miles, 11 años mayor que ella. La rígida tradición inglesa de la época dictaminaba que una jovencita de su edad ya debía estar casada. Pero Florence, rompiendo todos los esquemas intrínsecos a su sociedad, acabó con su relación sentimental. Era un obstáculo para alcanzar su sueño, convertirse en enfermera. La joven idealista se embarcó por una gira que la llevó a lo largo y ancho del continente europeo y los países norteafricanos. Visitó Grecia, Egipto y Roma, ciudad donde conoció a un joven político inglés llamado Sidney Herbert, un personaje crucial en la biografía de Nightingale. En 1850, a la edad de 30 años, nuestra protagonista se asentó por cuatro meses en una comunidad luterana ubicada en Kaisersberg, Alemania. En esta bucólica villa, Florence ejerció como enfermera y pudo poner en práctica sus revolucionarias tesis, plasmadas en el libro La institución de Kaisersberg del Rhin para el entrenamiento práctico de diaconisas, su primera obra literaria. Florence Nightingale tenía clara su vocación y contó con el apoyo de su padre, el cual le asignó una pensión anual de 500 libras esterlinas, unas 40.000 en la actualidad, una asignación que le permitió una subsistencia mínima con el fin de continuar desarrollando su carrera. A principios de la década de los 50, Florence se instala en Londres, donde asume el puesto de superintendente en el Instituto de Cuidados para Damas Enfermas, un cargo de importancia que desarrolló hasta octubre de 1854. El incipiente imperio ruso deseaba adueñarse de todas las posesiones del decadente imperio otomano, un nuevo tablero geopolítico que Reino Unido y Francia no estaban dispuestos a permitir. Esta fue la conocida como Guerra de Crimea, conflicto donde Florence Nightingale, junto a varias decenas de enfermeras, acudieron bajo la mediación del político Sidney Herbert, el cual conoció nuestra protagonista varios años atrás en Roma. El equipo de enfermeras se instaló en el cuartel británico de Selimille, ubicado en las cercanías de Estambul. Florence Nightingale enseguida se percató de las pésimas condiciones sanitarias del cuartel, sobre todo en los pabellones destinados a los soldados rasos heridos en combate. Los suministros médicos escaseaban y los pocos recursos disponibles se reservaban para los oficiales del ejército. La valiente Florence Nightingale escribió una misiva al diario The Times, donde denunció el abandono de los soldados ingleses heridos en la cruel Guerra de Crimea. El gobierno británico respondió y envió a la zona de conflicto un nuevo hospital prefabricado, edificio que Nightingale aprovechó de manera muy eficiente para, en un corto periodo de tiempo, reducir la mortalidad de un 42% a un 2%. Una de las principales normas que implementó Florence, por muy sorprendente que nos parezca hoy en día, es el constante lavado de manos antes de intervenir a un paciente, una medida sanitaria que en absoluto se encontraba normalizada en los hábitos de la época. Nightingale, de regreso a Londres, centró sus esfuerzos en advertir a las autoridades sanitarias sobre los sorprendentes datos que recopilaba, gracias a su prodigiosa habilidad en materia de estadística. En un periodo de tres meses, en el cuartel de Selimille fallecieron 4.077 soldados, de los cuales solamente un 10% perecieron a causa de heridas de guerra. El resto murieron por enfermedades como el tifus, la disentería o el cólera, unas epidemias que se podrían atajar de raíz con un correcto saneamiento de las instalaciones, así como una mejora en la alimentación. La incansable labor de nuestra protagonista tuvo su recompensa con la fundación del Fondo Nightingale. Esta institución recibió 45.000 libras esterlinas a través de donaciones, toda una fortuna de la época que se utilizó para crear la Nightingale Training School, la primera escuela de enfermería moderna. El libro de cabecera de esta academia fue Notas sobre enfermería, un tratado redactado en 1859 por la misma Florence Nightingale. Centenares de jóvenes pioneras se alistaron a la Nightingale Training School, un instituto que preparaba a competentes enfermeras que mejorarían de manera sustancial el hasta entonces deficitario sistema sanitario británico. Los precarios hospitales eran atendidos por antiguas sirvientas sin recursos ni formación académica, la única salida decente durante sus últimos años de vida. Florence Nightingale, sin embargo, no tuvo suerte con su propia salud. En 1857, a los 37 años de edad, contrajo una terrible brucelosis, también conocida como fiebre de malta, una enfermedad que la obligó a restar postrada en cama durante largos periodos de tiempo. Aún y sus graves dolencias, Florence continuó su infatigable trabajo en la investigación centrada en mejoras sanitarias para centros hospitalarios, estudios que fueron ampliamente reconocidos e implantados en todo el mundo europeo y anglosajón. Como curiosidad, cabe destacar que Nightingale, gran maestra de la estadística, fue una recurrente usuaria del gráfico circular, tan de moda en nuestros tiempos. Un sistema de representación estadístico ideado a principios del siglo XIX por el ingeniero y economista escocés, William Playfair. Florence Nightingale, en el curso de su vida, continuó trabajando incesantemente en la mejora de la calidad de vida de los enfermos, y a lo largo de los años consiguió una notable popularidad y respeto, tanto en el campo médico como en la sociedad civil. Nightingale, aún en sus persistentes dolencias, gozó de una vida duradera. Falleció un 13 de agosto de 1910, a la edad de 90 años. La parca le reclamó mientras dormía en sus aposentos. Su familia rechazó la oferta del gobierno para que los restos mortales de la notable enfermera, escritora y estadista descansaran en la abadía de Westminster, lugar donde actualmente se hallan los sepulcros de innumerables reyes británicos, así como personajes relevantes, como Charles Darwin, Isaac Newton o Charles Dickens. Esta es la vida y obra de Florence Nightingale, una mujer que rompió con el rígido y discreto modo de vida que debían llevar a cabo las mujeres de su época. Rebelde, entusiasta, voluntariosa y pionera, una de las personas que gracias a su denuedo y constancia ha salvado miles de vidas, además de contribuir a dejar un mundo mejor para las siguientes generaciones. Hoy en día, la labor humanitaria de la Cruz Roja es fundamental en regiones azotadas por guerras, hambrunas o epidemias crónicas. Nos quedamos con las palabras de su fundador, el suizo Henry Dunant, otro soñador e inconformista, al cual la figura de Florence Nightingale le sirvió como inspiración. A pesar de que soy conocido como el fundador de la Cruz Roja y el promotor de la Convención de Ginebra, es a una dama que todo el honor de esa convención es debido. Lo que me inspiró a viajar a Italia durante la guerra de 1859 fue el trabajo de Miss Florence Nightingale en Crimea.